¡Ey! ¡Banda de Track 9! Ya estamos totalmente aquí en la entrevista con Forget My Eyes ¿Cómo es? ¿Cómo es? Forget My Eyes, no My Eyes A ver, pues vamos a regreso Estamos totalmente aquí en la entrevista con los chicos de Forget My Eyes ¡Echate el grito! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Forget My Eyes Hay que tomar un poco de... de chocolate Porque si no suena a A y suena a AS Forget My Eyes, olvídate de mí Así que sean bienvenidos a este programa especial de Track 9 con toda la bander Pero para empezar, el libralle Creo que aparte de recordar en nuestras redes sociales que es arroba Track 9 y por supuesto Track 9 Oficial Vamos a presentarnos, a ver, de este lado Yo soy David, soy guitarrista de Forget My Eyes Yo soy Tito y soy guitarrista ¿Y tú? Eduardo, vocalista Bueno, algunos ya conocen estas caritas Algunos ya saben que vienen de otras bandas Por aquí pueden ver que viene de Reiter De Sofokera, el Blood Y de los Sex Machine, el baterista Pero bueno, vamos a empezar hablando cómo empieza este proyecto llamado Forget My Eyes Cómo es que deciden juntarse Cómo es que empiezan ya a hacer todo este movimiento hardcore-ero ¿Qué diferencia entre el hardcore y el post-hardcore? Bueno, lo que pasa es que en el hardcore es un poco como un punk más agresivo y en el post-hardcore, el movimiento que trae este son voces limpias, un poco de guturales un poco de breakdowns y este tipo de cosas Para toda la gente que no sabe qué son los breakdowns y el post y el hardcore Este, vamos a esta capsula donde explicamos qué es el hardcore, nosotros regresamos No, a ver ¿Cómo es que tú estando en Sex Machine decides formar una banda? ¿Quién fue el que le habló a quién? ¿Cómo fue todo el rollo? ¿Quién fue el primero que dijo Oigan, forget my eyes? Digo, my eyes ¿Qué onda? ¿Cómo es que este cambio brusco? Bueno, de tu parte de Reiter a eso Este, bueno, pues el proyecto que yo tenía antes con Reiter terminó ya hace un par de años pero en lo personal a mí me seguía gustando hacer música y todo eso, ¿no? Entonces, desde que se terminó ese proyecto para mí, empecé a buscar otras personas que quisieran armar proyectos, ¿no? Y pasaron un montón de personas guitarristas, bateristas, vocalistas también hasta que por fin el año pasado en octubre más o menos fue que ya somos los que estamos ahorita en forget my eyes, ¿no? Ya le comenté a Lalo para que entrara a echarse ahí los screams Luego, de hecho, el último a incorporarse fue el Tito Es el que más se cotizó para poder Sí, la verdad que sí Dijo, ¿y cuánto me van a pagar? Que no sé qué Hablando de números y todo eso El güey así dijo, güey, ¿qué pedo? Yo ya... Soy Tito, güey El vato quería ceros Quería ceros en sus cifras ¿Y cuántos ceros le pusieron a las cifras? No sé, güey ¿Cuánto vale tu vida, cabrón? Oye, pero cuando tú que eres Bataco de Sex Machine te hacen la invitación para que entres de Frontman a esta banda, ¿qué? ¿Qué pasó por tu cabeza? Híjole, pues primero que nada yo contacté a David porque me gusta mucho el género post-hardcore me encantan los screams los culturales, todo eso entonces yo tenía ganas de poder explotar eso o sea, poder subir al escenario y reventar unos cuantos gritos ahí con la banda entonces contacté a David y David me dijo que si había chance entonces seguimos con el proyecto se fue armando poco a poco pero Sex Machine sigue no, Sex Machine sigue de plano ¿Y es difícil? ¿Es difícil el cambio de coordinarse de tener las otras bandas? ¿Tú que decís con Sex Machine coordinar ensayos crear una música aprenderse todo este rollo? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, en mi caso yo era bajista desofoqué de Dean Blot el proyecto ahorita está como en pausa si así se puede decir No, ya desapareció Bueno No, ya fue Él lo dice así para que no le duele así mucho y como que No, no, ya fue Aún me duele esta situación Bueno Bueno dejo de tocar en la banda bueno, ahí era bajista Muy buen bajista déjame decir esto Por cierto bueno, dejé de tocar algún tiempo y fue que David un día me contactó y me dijo que tenía un proyecto de post hardcore y que ya tenía algunos integrantes ¿no? y que había hecho algunos cambios y le hacía falta un bajista de hecho yo pues como era bajista desofoqué de Dean Blot pues obviamente tenía mi equipo entro a lo que es la banda como bajista realmente solo fue un día de bajista porque después llegamos a un acuerdo con el otro integrante que ahorita toca el bajo Yo quiero tocar la guitarra Bueno, realmente fue por el porque él canta pues y sí era un poco difícil que esté cantando los movimientos que hacemos y algunos arreglos que se hacen y esté haciéndolos y esté cantando a la vez ¿no? Entonces yo me incorporo a la guitarra que igual antes era guitarrista de Rise of Death ¿no? ¿te acuerdas? Sí Arroz de la muerte El arroz de la muerte Y pues es así que entro a tocar con los chavos tiene como cuatro o cinco meses que estoy tocando con ellos y pues aquí sigo Desde que entré subimos en nivel soy yo me cambiaron a la guitarra Oigan, si nos ven un poquito charoleado o sea no es que tuvimos que apagar el clima porque los chavos tenían frío entonces este entonces tuvimos que apagar el clima Hace un calor infernal Pero bueno Los ensayos ¿dónde ensayan ustedes? ¿Dónde son los ensayos? Es en casa del baterista de Johnny que igual tenía así ya tiempo sin tocar Bueno, tocaba igual en una banda hardcore ahorita va a pasar el igual para que cuente su historia su anécdota pero este es por el Carmelo y así o sea está muy cómodo en realidad el lugar y pues como siempre los ensayos de las bandas son generalmente en casa de baterista ¿no? Precisamente para que se pueda estar más cómodo Es una verga ser los bateristas le deben cargar todo su instrumento que lo lleven a casa de guitarrista ¿por qué no? Pero mientes siempre y cuando todos echen la mano ¿eh? No, porque ¿quién carga su instrumento? Ser baterista está medio caro Todos cargando ahí una tarola y los bombos como el piquela Oigan, y llegan al ensayo bueno, el baterista siempre está temprano en casa eso espero porque bien he visto algunos bateristas que de repente no están en casa Bueno ¿Quién llega tarde? Ahora vamos a ver ¿Quién llega tarde? El baterista Bueno, ¿quién llega tarde? El baterista es el dueño de la casa Bueno, sí ha llegado tarde en algunas ocasiones porque el muchacho va al gimnasio y así y bueno pero el que a veces sí llega un poco tarde es Diego el bajista porque tiene un negocio y a veces tiene que pues estar ahí atendiéndolo ¿no? Y pues no lo puede dejar así de repente pues igual y creo que lo compararíamos ¿no? pues de eso tiene que ¿Y a qué ensayas? Generalmente pues ensayamos a las 5 o a las 6 de la tarde porque yo estudio y salgo todos los días hasta las 8 o a las 9 de la noche y los viernes así como voy por decir salgo a las 5 de la tarde y es cuando nos da más tiempo de pues ensayar viernes el sábado ¿no? porque trabajo y el domingo igual o sea el domingo igual ensayamos oigan ¿y cuántas rolas ya tiene Forget My Eyes? son 4 canciones propias afortunadamente 4 canciones propias bendito sea el señor ¿señor de qué? señor señor Andrés señor de las tinieblas por supuesto y estas canciones este ¿quién las compone? o ¿alguien llegó con la idea? o ya que el cuate tenía pues bueno de las 4 canciones siempre se lleva así como que las bases ¿no? la base de la canción y ya entre todos la arreglamos y todo eso pero es bueno de las 4 canciones este 3 son así como que la base yo la llevé y ya entre todos la pulimos ¿no? la base y la letra y la otra ya fue idea de Diego fue la base de Diego el bajista y este igual entre todos la pulimos para que quedara bien así como como la van a escuchar ahorita en un rato pues bueno sin más preámbulos vayamos a ver la primera canción de Forget My Eyes para que vayan calando toda la banda campechana y cuando vean en los carteles a Forget My Eyes vayan a los toquines y le echen aquí también le echan el cangrejazo o nada se aplica en el cangrejazo o no el cangrejazo o sea claro que sí un poquito de crapcore por ahí vamos a esto que es Forget My Eyes y nosotros regresamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!